¿Qué es la venta de Juguetes Bélicos en Tianguis, mercados y algunos establecimientos? Lo anterior fue declarado por el presidente municipal interino en Guadalajara, Enrique Ibarra Pedrosa, y el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, después del evento que organizó la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde asistieron niños que cambiaron sus juguetes bélicos, por material didáctico, Ibarra declaró se tiene que hablar con las expresiones comerciales, porque están dentro de la ley ese tipo de actos de comercio, pero se puede hacer un ejercicio persuasivo de campaña y lo buscaremos, porque es parte de todo un proceso para ir inhibiendo la vocación a las tendencias delictivas. Armas blancas, proyectiles, explosivos y demás objetos agresivos, a cambio de cajas de plastilina, carros montables y triciclos. Por parte de Lemus Navarro, el municipio está interesado en que los padres de familia y personas cercanas a los niños tengan la libertad de hacerla adecuado para sus hijos. No se nos había ocurrido hacer algo en contra de jugueterías o este tipo de cosas, creo que más bien tiene que ser algo que los mismos comerciantes, los empresarios y padres de familia entiendan, más que una actividad coercitiva por parte del ayuntamiento, esta campaña seguirá en plaza de las Américas del 15 al 24 de agosto, así como en el Centro Cultural Constitución del 25 de agosto al 3 de septiembre y en el Centro Colmena Miramar del 4 al 12 de septiembre. Con información del Occidental y Radio W. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias!